¿Qué es la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela? Abierta de masa y también como los espacios que se han abierto, que se vienen presentando en algunas instituciones del Estado benezolano que permiten que la acción de reclamos de los trabajadores y las trabajadoras frente a la violación de derechos laborales, frente a la violación de derechos políticos también, que tiene que ver con la judicialización de los reclamos de los trabajadores y sus luchas. Cuando el reclamo legítimo de la clase trabajadora se judicializa, se penaliza, se policializa, se están violando derechos. Eso forma parte entonces también de los elementos que reivindicamos desde el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, del cual forma parte el Partido Comunista y la Juventud Comunista, de la Plataforma Unitaria de Lucha por los Derechos del Pueblo Venezolano, y de todos los espacios donde trabajamos, como partido desde la corriente clasista campesina Nicomedes Abreu. Y hoy reiteramos entonces nuestro apoyo a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras al servicio de Pexicola Valencia, del Grupo Polaro, que vienen resistiendo, vienen resistiendo a la doble amenaza de los patronos públicos y de los patronos privados. ¿Por qué decimos esto? Porque la conducta del Ministerio del Trabajo es una conducta patronal, actúan como patrón, actúan al servicio del capital. En este caso y a muchos otros que también vamos a señalar unos brevemente en este momento. Entonces, reiteramos nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores de Pexicola Valencia, que resisten la agresión de los patronos que se congregan en el Grupo Polar, y también la conducta del Ministerio del Trabajo, que no responde a las legítimas demandas del pueblo, trabajadores. También expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores de la empresa Alimed, del Grupo El Tunal, en el Estado Lara, que esperamos que el día de hoy, lunes, se dé la audiencia judicial que permita su libertad. Trabajadores encarcelados por reclamar sus derechos, usando el patrono del Tunal y de la empresa Alimed, su poder, para lograr que fiscalías y otros entes judiciales actúan, judicialicen el reclamo de los trabajadores de los trabajadores. Esperamos que hoy se dé, se esté dando en estos momentos, la audiencia que permita la liberación de estos cuatro trabajadores injustamente detenidos. También expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras al servicio de la Fundación Barrio Adentro, donde se visualiza una importante conquista de la lucha del Movimiento 2 de Junio. Movimiento construido por los trabajadores y las trabajadoras de Barrio Adentro, el 2 de Junio, que desde hace varios años viene demandando distintos derechos y reivindicaciones, siendo una de las más importantes, el que se reconozca la relación laboral con carácter indefinido que debe existir en esa fundación. Y no la situación de contratación a tiempo determinado, de indefiniciones en ese aspecto. Desde el Partido Comunista saludamos el que se pueda avanzar en esa dirección, como se ha anunciado desde las autoridades de la Fundación Barrio Adentro, que es una conquista de las trabajadoras y los trabajadores y del colectivo 2 de Junio. Eso no es una conquista de los fariseos, como hoy se usa mucho el lenguaje religioso, agrupados en el sindicalismo patronal. Eso no es una conquista de los burócratas y de los sindicaleros, es una conquista de las trabajadoras y los trabajadores, que debe ser reconocida desde el momento en que cada trabajador y cada trabajadora ingresó a prestar servicio en la Fundación Barrio Adentro. Pero a partir de ahorita es que tomen la decisión de reconocerlo, porque es un derecho que le nació cuando empezaron a trabajar en esa institución. Entonces, nuestra solidaridad con esa lucha, nuestro reconocimiento al combate de los trabajadores y las trabajadoras, y también nuestro reconocimiento a la actual dirección de la Fundación Barrio Adentro, si efectivamente es capaz de dar ese paso, que no es un paso de regalía, es un paso de reconocimiento de la legalidad. la legalidad contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y las trabajadoras.